Desde la ciudad de Miami, un abrazo para todo el mundo escuchando la melodía, amigo, ¿dice? Año y medio llevo ya, perdido en la alborrachera El señor William Gabona, hey William, oh Al parcero Luis Ya la vida me engañó Bendiciones para todos mis amigos, Jason Jiménez con el corazón